Muchas gracias y buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a nuestra embajada y agradecerles por acompañarnos hoy a celebrar el aniversario número 235 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. En una coincidencia de fecha extraordinaria, el 4 de julio marca el aniversario del establecimiento del Congreso de Chile, que este año celebra su bicentenario y nuestro Día de la Independencia. Estos son dos momentos que inspiran nuestra devoción y dedicación a la democracia, la libertad y la igualdad. Nuestras felicitaciones al pueblo de Chile y sus representantes por este importante y significativo aniversario. Volviendo la mirada al aniversario de mi país, el presidente Obama envió un saludo especial a todos los que se reúnen en las embajadas y consulados para conmemorar el 4 de julio, destacando que este es un día en el que celebramos la esencia propia de Estados Unidos, el espíritu y las libertades que nos han definido como pueblo durante más de dos siglos y que han inspirado a incontables otros en todo el mundo. El presidente afirmó que al fortalecimiento de nuestros lazos con países como Chile, en función de interés y respeto mutuos, siempre será una piedra angular de su política exterior. También subrayó que al enfrentar desafíos que ningún país puede encarar individualmente, solo lograremos la seguridad, prosperidad y oportunidad que nuestros pueblos desean si reconocemos la humanidad política, que compartimos y si trabajamos juntos por un propósito común. Nuestra nación es una tierra de promesas y esperanzas y hoy recordamos que esas características tan propias de Estados Unidos son las que durante siglos han atraído a los inmigrantes a nuestras costas. A medida que avanzamos en nuestro tercer siglo de democracia y existencia, nosotros como país continuaremos sosteniendo los principios de nuestros padres fundadores y trabajaremos con nuestros amigos en todo el mundo para promover la libertad y la justicia para todos. Antes de terminar, permítanme agradecer al nombre de la Embajada y a nuestros auspiciadores que por su colaboración por esta fiesta. Parte de nuestro éxito hoy es gracias a ellos y todos están identificados en el programa que tienen en sus manos. Y a concluir, quiero invitarlos a hacer un brindis por la amistad entre Chile y los Estados Unidos. Salud.